Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre la previa a la continuación de la Liga MX y es que descansamos por la fecha FIFA, pero estamos de vuelta para la fase final del torneo una fase que arranca con el repechaje y que después nos irá poco a poco acercando a la liguilla con sus cuartos de final, semifinales y final para conocer una vez que termine todo esto al campeón del actual torneo llama mucho la atención que en estos cuatro partidos de los que te voy a hablar es decir, los del repechaje, se repite exactamente la localía como fue a lo largo del Apertura 2021 es decir, todos los equipos que recibirán en casa ya lo hicieron en este mismo semestre frente al equipo rival en su casa lo cual quiere decir que más o menos podemos tener un poco de contexto respecto a qué es lo que sucederá excepto en el de Cruz Azul, pero ya hablaremos de eso más adelante y vamos a empezar con el primer partido del repechaje este próximo sábado Santos contra San Luis partido intenso, de hecho se repite lo sucedido en la última fecha en la fecha diecisiete del fútbol mexicano cuando allá en territorio Santos Modelo el conjunto dirigido por Almada recibía al conjunto que es administrado desde la capital española al Atlético de San Luis que llegaba con la ilusión de poder meterse a final de cuentas a esta zona, a la de repechaje lo consiguen por primera vez en su historia desde que regresaron a la primera división del fútbol mexicano están ya en la fase final pero obviamente el objetivo es llegar a ser de los mejores ocho estar en la liguilla sin embargo para nosotros esta no será su ocasión y es que a nuestro parecer Santos tiene más posibilidades de llevarse en el marcador durante la temporada regular es decir, en la jornada diecisiete el marcador terminó cero por cero y San Luis falló un penal que podría haberle significado la victoria sin embargo hay que tomar en cuenta que Santos fue seriamente mejor equipo buscó mucho más en el ataque y San Luis sencillamente contuvo todas estas intempestivas llegadas para evitar que cayera la anotación y nos vamos al segundo partido del sábado el último de esta primera jornada del repechaje se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc Puebla estará recibiendo a Chivas Puebla en un partido en el que a lo largo de la temporada regular por allá en la fecha dos perdía en el Estadio Cuauhtémoc en su propia casa frente al Guadalajara no quieren que esto se vuelva a repetir en aquel momento el marcador fue de dos por cero sin embargo han cambiado varias cosas para empezar Víctor Manuel Luzetich ya no se encuentra dirigiendo al rebaño sagrado por otro lado Puebla fue mejorando a lo largo del torneo hasta finalizar quizá en su mejor versión encontrando a un Cristian Tabó que maneja la pelota de muy buena manera a un Israel Reyes que es de lo mejor que tiene el torneo mexicano y bueno en general a varios jugadores que hacen sinergias interesantes a lo largo de la cancha veremos al final qué es lo que consiguen hacer para nosotros el resultado se lo estará llevando el Puebla frente a unas Chivas que aunque sí consiguieron llegar al repechaje de todas maneras no fueron lo suficientemente fuertes a lo largo del torneo como para poder demostrar que merecen estar en liguilla lógicamente el discurso desde el Guadalajara es distinto dicen que esta cara será diferente que de hecho se preparan para esta fase desde hace ya varias jornadas y están 100% listos yo creo como te decía que ganará Puebla pero será uno de los partidos más intensos en el campo lo de Toluca lejos de ser una realidad palpable se convierte en una ilusión que su afición de repente siente demasiado pesada sobre su espalda y es que Toluca de repente parece ser el mejor equipo del torneo trabajan como tal hacen muy buenas combinaciones desde la defensa y hasta la delantera tienen a un Rubén Zambuesa que se convierte realmente en el estructurador de todo lo que pasa dentro de la cancha un arquitecto dentro del terreno de juego que distribuye muy bien la pelota y que incluso a lo largo de este torneo y del anterior se ha convertido en alguien que no le tiene absolutamente ningún miedo a buscar el gol sin embargo se enfrentan a Pumas un equipo que fue para arriba ya que estaban absolutamente perdidos bueno pues encontraron alguna manera de salir adelante pierden en su penúltima jornada pero para la última consiguen sacar el resultado frente a Cruz Azul y con esto se meten en la pelea por llegar a la liguilla un Pumas de Andrés Ligini que sabe que de hecho ya estar aquí es ganancia por lo tanto no arriesgan nada sin embargo por el otro lado tenemos a este Toluca que bueno pues la verdad es que sí podría tomarse como un fracaso el hecho de no llegar a los mejores ocho considerando lo bien que trabajaron a lo largo del semestre sobre todo en el inicio para nosotros el marcador se lo estará llevando Pumas que tiene la oportunidad en esta visita al Demesio 10 de poder alzarse con la victoria que a lo largo de la temporada regular no consiguieron cuando Toluca les ganó dos por uno y vamos a terminar ya con el último partido en el estadio Azteca en el escenario más histórico de este país allá en el Coloso de Santa Úrsula se llevará a cabo el único partido que no contará con afición la razón es que quedó vetado después de los gritos homofábicos que se escucharon en el partido de Cruz Azul contra León un partido en el que bueno pues nada le salió bien a la máquina al final incluso les termina costando esto que no haya gente en la tribuna en un partido tan importante sin embargo podrían haberse movido a otro estadio y decidieron no hacerlo decidieron quedarse en casa y aprovechar todo lo que da un inmueble de esta talla se miden ni más ni menos que frente a Monterrey a lo largo de la temporada regular empataron el marcador sin embargo más adelante se enfrentarían y lo harían en la Conca Champions donde de hecho Monterrey se llevaría el marcador por muchos goles y es que primero ganaron por un tanto pero para la vuelta en el estadio Azteca otra vez Monterrey visitando a Cruz Azul allá en la Ciudad de México consiguieron una goleada de 4 por 1 dejando fuera así a los de Juan Reynoso en este momento todo eso es historia sin embargo para nosotros el marcador se lo llevará Monterrey y es que la obligación es más grande para los de la Sultana del Norte a pesar de que sí es cierto Cruz Azul tendría un gran fracaso en caso de no conseguir meterse entre los que disputarán la fiesta grande bueno también es cierto que Monterrey tiene una gran deuda con su afición tiene una gran gran deuda con el hecho de tener un equipo tan bien armado un director técnico de talla mundial y al final no conseguir sacar los resultados por lo tanto y después de que Cruz Azul fuera campeón la temporada pasada creemos que ese comodín le servirá a Juan Reynoso para mantenerse un torneo más en caso de que así lo desee el director técnico peruano y por otro lado Monterrey ganando asegurará la permanencia del Vasco Aguirre así que este es realmente el partido de la jornada por eso cerramos con él por eso la Liga MX decidió ponerlo al final de todo en domingo cuando estamos descansando para sin duda alguna poder disfrutarlo a través de la televisión y bueno pues ahora sí eso es todo por el día de hoy espero que hayas disfrutado este video no es que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios cuéntame aquí abajo en la caja de comentarios quién crees que va a ganar cómo crees que va a quedar la combinación yo ya te lo dije para nosotros se lo llevan Santos Puebla Pumas y Monterrey pero tú cuéntame aquí abajo en los comentarios quién crees que se lo esté llevando por cierto si estás participando en la quiniela obviamente ya son las últimas fechas el repechaje los cuartos de final la semifinal y la final para terminar de cerrar las puntuaciones así que si estás participando puedes ir a la pestaña de comunidad y dejar tus resultados y ahora sí eso es todo por el día de hoy nos vemos mañana con más información hasta entonces